Es un todo un dispositivo que hay en toda la ciudad para recibir a los ciudadanos, a los del evento del rally, desde lo que es el expiatorio, lo que es el poliforum, toda esta zona. Primeramente salvaguardar la tranquilidad, la protección de los ciudadanos. Salvaguardar la integridad de los visitantes. Y supervisar las medidas de seguridad que se realizan en este evento. Como bomberos tenemos asignadas ambulancias para la atención prehospitalaria de la gente en caso de que se requiera, al igual de unidades de rescate. Que recuerde la ciudadanía, que depende de ellos que el rally siga en esta ciudad y tengamos una mejor convivencia. Que cuiden a sus hijos, nos suelten durante los tramos, no se metan a los tramos, disfruten el rally. Evitamos los excesos de velocidad, respetar lo que es el reglamento de policía y vialidad. Con su participación, hacemos un rally más seguro. ¡Suscríbete al canal! Es un dispositivo que hay en toda la ciudad para recibir a los ciudadanos, a los del evento del rally, desde lo que es el expiatorio, lo que es el poliforum, toda esta zona. Primeramente salvaguardar la tranquilidad, la protección de los ciudadanos. Salvaguardar la integridad de los visitantes, supervisar las medidas de seguridad que se realizan en este evento. Como bomberos tenemos asignadas ambulancias para la atención prehospitalaria de la gente en caso de que se requiera, al igual de unidades de rescate. Que recuerde la ciudadanía, que depende de ellos que el rally siga en esta ciudad y tengamos una mejor convivencia. Que cuiden a sus hijos, no suelten durante los tramos, no se metan a los tramos, disfruten el rally. Evitamos los excesos de velocidad, respetar lo que es el reglamento de policía y vialidad. Con su participación, hacemos un rally más seguro.